En este hermosa mañana de febrero vengo a hablarles del mes de la patria. En este año los dominicanos y dominicanas celebramos 177 años de la independencia nacional, acontecimiento que marcó la historia de nuestro país. A continuación les ilustraré un poco sobre los padres de la patria y los símbolos patrias. Juan Pablo Duarte nace el 26 de enero de 1813 en Santo Domingo. Quien fuera padre de la patria en 1838 fundó la Trinitaria. El nombre le fue puesto en honor a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sociedad embrión de la independencia la cual se consuma el 27 de febrero de 1844. Matías Ramón Mellas nace el 25 de febrero de 1816 en la ciudad de Santo Domingo. Luego de fundada la Trinitaria se unió a la lucha por la independencia disparando el célebre trabocazo el 27 de febrero. Francisco del Rosario Sánchez nace el 9 de marzo de 1817 en Santo Domingo. Desde joven se unió a la lucha por la independencia siendo cabecilla del movimiento independentista. Fue fusilado el 4 de julio con las palabras Yo soy la bandera dominicana. La bandera de la República Dominicana es el pabellón que representa el país y que junto con el escudo y el himno tiene la categoría de símbolo patrio. La bandera de la República Dominicana tiene una cruz blanca en el centro, símbolo de lucha de nuestros libertadores que se divide en cuatro rectángulos con los colores azul expresa que Dios protege a la nación dominicana y el rojo la sangre vertida por nuestros libertadores. El escudo nacional tiene los mismos colores que la bandera dispuestos en igual forma. Lleva en el centro la Biblia abierta en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32. El himno nacional es la composición musical que representa el país. Este himno se interpretó por primera vez el 17 de agosto de 1883. Elevemos nuestros espíritus. Hicémoslos hoy a modo de signo, que se haga una con la divisa tricolor. Enestemos la bandera dominicana junto a la esencia de nuestros ideales, la que envolvíamos de mortajas la crozanta, el cuerpo de nuestros próceres, Duarte, Sánchez y Mella, y que la brisa sea nuestro esfuerzo honesto y decidido, apoyado en el hasta de un propósito inquebrantable, para que en el tope de la nación dominicana pueda honrarlo una vez más. Al recitar con ardor el lema que nos conduce y nos protege siempre, Dios, patria y libertad, ¡Viva Duarte! ¡Viva la República Dominicana!